Entonces, si el cóctel mío es bueno, yo lo que tengo que hacer es disfrutarlo y celebrarlo con todas las personas que hayan colaborado en el proceso. Todas y cada una de las personas. Desde Gabriel que me ha llamado, hasta Pedro que es la persona de mi empresa de conferenciantes, hasta Diana que es una amiga que me ayuda con todo este tipo de cosas, de las presentaciones. Yo lo tengo que celebrar con todo el mundo. Hasta con una amiga que se llama Cristina, que ella sí realmente es cóctelera acrobática de esta y es la que me enseñó a hacer ese tipo de chorradas. Se lo tenemos que agradecer a todo el mundo. Y por lo tanto, esa parte de disfrutar es la parte de compartir con el resto el éxito. Pero claro, ¿con quién tengo realmente que compartir el producto? Con los clientes. ¿Sí o no? Bueno, no tengo muchos vasos. Entonces, si cuatro personas quieren compartir esto conmigo, yo estaré encantado. No os preocupéis, no os ven vuestros padres. Son, no están viendo el streaming este. ¿Quién quiere? Venga. ¿Quién quiere? Venga. Son valientes, ¿eh? Yo no me lo tomaría. Ahí me llega un tipo aquí a decirme que... Sí, hombre, claro, ¿cómo no va a quedar? Tengo más, de hecho, pero siempre... ¿Están bien? ¿Están bien? Gracias. Antes me dedicaba a esto. Bueno, ¿qué pasa? Yo tengo que compartir, tengo que compartir el producto. ¿Vale? Si yo no lo comparto, la gente realmente no puede saber si lo que yo estaba diciendo es cierto o no. Tengo, tengo, ¿eh? Vamos. Aquí, esto que... Esto es compartir es vivir. ¿Qué pasa? Si yo no lo comparto con la gente realmente mi producto, no sé si es bueno o no, pero ese es el último paso de todos. Yo os he tenido que dar la charla, sacar las herramientas, captar vuestra atención, probar yo el cóctel, ver si era bueno o no, corregir el fallo que tenía, agradecérselo a la gente, en este caso ha sido mencionar a la gente que realmente me ha ayudado, y luego compartirlo con la gente para que lo pruebe. Y fijaos, vosotros... No digáis nada. Vosotros no habéis probado el cóctel. Y la percepción que tenéis es que el cóctel está bueno. ¿Sí o no? ¿Y por qué tenéis la percepción de que el cóctel está bueno? Porque yo he hecho el cóctel y parecía que sabía lo que hacía. Os he mostrado seguridad. Lo he utilizado con un lenguaje sencillo. Parecía que el cóctel era... Ah, algo más que estoy ahí, pero estoy acostumbrado a hacerlo. Todos los días en mi casa, vamos, estoy con la cóctelera. Ha sido algo innovador, con lo cual os ha llamado la atención. Os he ganado por las emociones. Os he llegado a las personas porque la mayoría de vosotros tenéis una edad en la cual, dentro de un rato, estaréis tomándoos una cerveza, una copa, o este fin de semana un cóctel. Y algunos incluso estarán pensando, hostia, esto mismo lo voy a repetir yo el próximo día en no sé dónde. ¿Vale? Entonces, cuando yo me muestro como una persona legítima, con seguridad, y con todo lo que os he estado contando, vosotros ya dais por bueno el producto. Y no lo habéis probado. Si además lo probáis y la gente dice, hostia, es que está buena, ya soy la hostia. Pero es que no os hacía falta ni siquiera que la gente lo probase. Vosotros ya lo estabais dando por bueno. Bueno, pues esa es la grandeza de la influencia social. Si yo consigo impactar con el cómo hago las cosas, el producto es lo que menos van a analizar. Eso es lo que me va a diferenciar. ¿Lo veis esto? ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Voy terminando. Pero claro, hay veces que nuestro cóctel sabe a meao. ¿Vale? Es decir, hay veces que nuestro cóctel realmente está malísimo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Bueno, yo, por ejemplo, yo utilizo una canción de una peli de los Monty Python, de la vida de Brian. ¿Os acordáis de esta canción? Que dice, always look on the bright side of life. Bueno, pues siempre me ha gustado mucho esta canción, ¿no? Y realmente la canción lo que te está diciendo es, mira, si es verdad que te pasan cosas malas, porque a todos nos van a pasar cosas malas, pero vamos a quedarnos con la parte positiva de esto. Y la parte positiva es que si yo sé, en este caso, que tengo prueba, manera de comprobarlo, es que a lo mejor el cóctel me gusta a mí y no le gusta al resto. Entonces, ¿en qué he fallado? En que no he preguntado al resto. Es que a lo mejor el cóctel, he preparado un cóctel, por ejemplo, este cóctel que es un cóctel con mucho zumo, con mucha cantidad de zumo, con lo cual sabe mucho a fruta, y entonces es un cóctel que entra fácil. O sea, es raro a la gente que te dice, oh, qué asco, es muy raro. En este caso he cogido un cóctel que es más universal, le puede gustar a más gente. Bueno, pues a lo mejor si no lo hubiese hecho, tendría que haber tenido en cuenta ese fallo, ese posible error. Es decir, siempre tengo que ver dónde he metido la pata, y ver el lado positivo que le saco a eso. No me voy a martirizar por ello, ¿vale? Y las claves. Esto lo voy diciendo muy rápido. Valentía. Valentía es el punto medio entre el miedo y la temeridad. El cementerio está lleno de valientes. Mentira. El cementerio está lleno de temerarios. La diferencia entre temerario y valiente es que el valiente sí que mide las consecuencias. Hay una frase de un autor inglés, que no voy a decirlo porque si no voy a quedar pedante, que dice, cuando un temerario tiene éxito se le llama valiente o algo así. Bueno, no es cierto. El valiente realmente es aquel que mide las consecuencias de lo que va a hacer. ¿Y el valiente puede fallar? Claro que puede fallar. Pero sabe que podía fallar. El temerario no. El temerario salta al ruedo sin saber lo que le puede pasar. Metodología. Yo tengo que tener una serie de herramientas y una serie de métodos. Que puede ser el método simple o puede ser cualquier otro. El que vosotros queráis. Hay mil. Hay un montón de libros y está el señor Google. Recurrir a ellos y utilizar una metodología, pero cumplirla. Y optimismo. Pero el optimismo bien entendido. Optimismo es confiar en que las cosas van a salir por ti mismo. Eso es el optimismo. Yo no puedo dejarlo todo en manos de los demás. Porque al final, claro, la culpa es siempre de los demás. No, el optimismo es creer en vosotros, creer en vuestro producto y atreveros a hacerlo. Atreveros a dar ese paso. Y por último, antes ya de que lleguemos a la parte un poco de las preguntas y eso, algo que quiero que se os quede grabado. No seáis champán. ¿Qué es esto de no ser champán? Si vosotros cogéis una copa y empezáis a servir champán, ¿sabéis lo que pasa? Yo soy de Carabanchel, no he tomado mucho champán en mi vida, pero sí sé que seguro empieza a caer el licor. Ahora en las fiestas lo podéis probar. De repente la copa se llena de espuma. Y entonces nosotros retiramos la botella. Vosotros sois vasos, y yo también, somos vasos. Se nos llena enseguida. En el momento que una persona nos dice cuatro cosas que queremos escuchar, ya nos han llenado. Pero el problema del champán es que cuando retiran la botella, ya no entra más líquido, esperamos. Y al esperar, el champán hace así, la espuma desaparece y de champán hay un dedo. Esto, ¿lo tenéis claro? Lo habéis visto un montón de veces. Bueno, pues eso es lo que es la mayoría de la gente. Esos mediocres de los que yo decía al principio van a conseguir llenar el vaso porque nos saben decir las cuatro cosas fundamentales para que nosotros llenemos nuestro vaso. Pero vamos a acabar esperando. Y al esperar, nos vamos a dar cuenta que cuando desaparece la espuma, de licor hay muy poquito. Yo siempre digo que yo prefiero ser cerveza. Además, es más de barrio como yo. Bueno, la cerveza peor tirada de la historia, sabéis dónde nunca sería, claro. La cerveza peor tirada de la historia, cuando la ponen encima de la barra, la mitad del vaso es cerveza y la mitad del vaso es espuma. ¿Sí o no? Y os toca esperar. Porque, claro, nadie hace eso. Nadie se bebe la cerveza ahí. ¿Y qué pasa con la cerveza? Todo lo contrario. Según espera, la espuma empieza a desaparecer y se convierte en cerveza. Eso es lo que tenéis que conseguir ser. Dejar de ser champán y vender las cuatro cosas que sabéis que van a gustar y que luego cuando la gente espera vea que no hay nada más detrás, que eran todos fuegos artificiales y espuma, y convertiros en cerveza. Que evidentemente necesitamos cierta parte de espuma. La espuma en la cerveza sirve para que la cerveza que nos acaban de servir no pierda las propiedades. De hecho, como se supone que se tiene que beber bien la cerveza, es en vaso y no en la botella, y dejando lo que se llama la boina, que es la parte de arriba de la espuma. Se pega los labios al vaso y cuando terminamos de beber la cerveza, la boina se tiene que quedar en el fondo del vaso. No lo que hacemos habitualmente, que es todo para dentro, en plan Homer. Bueno, pues realmente esa parte de espuma en la cerveza sirve para no perder las propiedades. En nosotros, esa parte de espuma sirve para que nos abran las puertas. Si no, no nos van a abrir las puertas. Porque la gente ya tiene un hotel de confianza. La gente ya tiene una empresa de internet de confianza o que les han tratado bien. Entonces, es verdad que vamos a necesitar una parte de espuma, pero siempre desde el punto de vista de la cerveza. Es decir, esta es la parte de espuma, pero lo que hay detrás es mucho mejor. Si vosotros os dedicáis a mentir, a engañar, o a crear una influencia social basada en cosas que no son reales, al final la gente va a esperar y se va a dar cuenta de que no sois más que espuma. Poquito más que deciros, aparte de las preguntas, que seáis influyentes, que seáis simples, que seáis reales y que si tenéis sed, pues nada, que os preparéis un buen cóctel. Así que nada, muchísimas gracias. Estoy aquí abierto a todas vuestras preguntas, las preguntas también de la gente que estaba por la cámara y que de verdad que para mí ha sido un auténtico placer. Muchas gracias. Venga, ¿quién quiere atreverse? Han llegado las preguntas de Gandía y Alcoy. ¿Quién se anima aquí? Soy muy bueno sacando voluntarios, ¿eh? Por allí. Hola, sí. Yo quería saber cómo influenció tu profesor que vos hablaste para a partir de ahí ser emprendedor en el sector inmobiliario. Vale. Mira, yo lo que me di cuenta con ese profesor es que las cosas se pueden hacer de otra manera. Al final, cuando estamos hablando de influencia, lo mejor que podemos conseguir en los demás es que nos vean como algo distinto. De hecho, uno de los análisis de la brillantez, de saber si una persona es brillante, es si es capaz de explicarnos lo mismo que otras personas de una manera más sencilla. Entonces, a mí, por ejemplo, este profesor que nos explicó economía con el cómic de Asterix, realmente lo que a mí me... Perdón. Lo que a mí me transmitía era se puede hacer las cosas de una manera entretenida y además puede enganchar a la gente. Y yo desde entonces siempre he intentado mantenerlo. Es decir, yo, por ejemplo, en mi local descubrimos un software, en mi bar de copas, que era lo que yo tenía en esa época, descubrimos un software que actuaba como la bolsa. No sé si alguna persona ha estado en un bar de ese tipo. Pues nosotros esto lo montamos hace 15 años. Y era, según la gente iba pidiendo las copas, el precio de las copas subía o bajaba según la bolsa. Si todo el mundo pedía whisky, el precio del whisky subía, claro, porque todo el mundo lo pedía. Y entonces bajaba el del ron. Entonces la gente, como lo que quería era realmente pagar cosas baratas, lo que hacía era pedir ron. ¿Qué conseguíamos nosotros con eso? Quitarnos mucho stock del local. Claro, ya no había botellas de estas de passport, que no debe nadie passport, ¿sabes? Pues claro, de repente el passport valía lo menos. Entonces la gente para ahorrar pedía passport. Entonces yo, por ejemplo, creo que esa influencia que me dio mi profesor la apliqué o la derivé ya en mis negocios hacia eso y luego en mi trabajo del día a día, pues, que tengo a día de hoy, pues, se nota también. ¿Se hizo en el sector inmobiliario? En el sector inmobiliario, bueno, nosotros lo que empezamos a hacer en las... Esto no me siento muy orgulloso, ¿eh? Pero hay que... Nosotros en el sector inmobiliario, por ejemplo, lo que estuvimos haciendo era que las oficinas... Nosotros empezaba a llegar Tecnocasa y Don Piso y todo ese tipo de franquicias. Entonces nosotros lo que hicimos fue que las propias oficinas nuestras pareciesen franquicias y siempre hablábamos de nuestros superiores como si fuese una mega franquicia. Nunca lo poníamos explicitamente porque realmente no lo éramos, pero cuando la gente entraba en nuestras oficinas tenía la impresión de que éramos una gran cadena. Eso lo que hacía era influenciar en el cliente y parecer que había una solvencia detrás cuando realmente no la había porque éramos cuatro gatos. Pero siempre es eso, es un poco el intentarle dar una vuelta a lo que ya tienes. Y tanto una cosa como otra eran muy baratas. De hecho, fijaos, la conferencia esta, con el alcohol que yo he utilizado, si hiciésemos la proporción, preparar esta conferencia puede costar 15 euros. Y es una conferencia completamente distinta al resto. Por 15 euros merece la pena. Entonces, fijaos a ver un poco dónde podéis hacer vosotros ese cambio. Bien, Rubén, ya nos han llegado unas preguntas desde Alcoy. Bien, hace referencia cuando has comentado esto de que ya existía en el mercado. Dice que, ¿qué utilizas tú para estar al día, para averiguar, para estar a la última, de qué es lo que existe, qué es lo que no, que no sea, pues bueno, alude a la oficina de patentes y marcas que supongo que, bueno, pues también la consultarás, pero no será lo habitual. ¿Qué son tus estrategias? Vale, mira, lo primero de todo es estar muy al día de conferencias, de charlas que se estén dando y de gente que esté despuntando. Es decir, tenemos que saber realmente dónde está la gente que se está desmarcando del resto. Antes hablabas de Sergio, por ejemplo. Sergio es un compañero mío, estudiamos el máster a la vez. Y mientras que a mí me dio por escribir libros desde que estaba estudiando el máster, él prefirió coger la vía municipal y dedicarse a asesorar a empresas municipales. Nuestro recorrido fue completamente dispar. Yo mi nombre empezó a sonar más en el mercado y el suyo empezó a sonar más como profesional en instituciones municipales. Fíjate, unos años después nos hemos encontrado otra vez, porque unos años después él ha sacado un libro hace poco que está funcionando muy bien, yo con mis conferencias, con mis libros también, y volvemos a estar alineados. Pero lo que te venía comentando un poco, de nuestro máster, del máster que estudiamos, somos los dos únicos que hemos despuntado o que somos reconocidos a nivel laboral. ¿En qué nos hemos diferenciado? En que los dos nos hemos estado siempre poniendo al día con todo lo que iba surgiendo. Por ejemplo, Facebook. Pues en el Facebook hay que estar. Y además de estar, hay que estar enterado de todo. Cuando la gente dice, no, es que el Facebook es, todo el mundo te entra y te ve tus fotos y no sé qué tal. No, ya no. O sea, podéis poner privacidad para absolutamente todo. Pero lo que os tiene que servir es como proyector. Libros. Hay mil libros. Yo siempre os tengo que decir, evidentemente, que los compréis, pero si no también están en PDF. O sea, que los podéis encontrar por ahí. Es decir, hay que estar informado. Y luego una cosa que yo hago mucho es, ¿qué está haciendo alguien de otro sector distinto y cómo puedo aplicarlo a mi curro? Por ejemplo, ¿por qué IKEA funciona? ¿Cómo han conseguido que funcione? Cuando al final el mueble que te están comprando es peor y encima te lo tienes que comprar tú, montar tú, llevar tú, etcétera. ¿Cómo ha conseguido que eso impacte en la sociedad? Y lo que yo hago es intentar aplicar lo mismo. Es decir, bueno, realmente IKEA lo que vende es la filosofía de él, todo el mundo puede tener diseño a un precio barato. ¿Vale? Pues ofrece eso mismo. Yo en mi caso, por ejemplo, ¿qué busca la gente? La gente lo que busca es herramientas, sobre todo la parte de herramientas es lo que más busca la gente en las conferencias. Es decir, que cuando salga de la puerta la puerta sepa algo nuevo que puede empezar a trabajar. Bueno, pues yo lo que hago es, bueno, pues voy a facilitar eso a todo el mundo. Y de ahí surge la idea de hacer las conferencias más sencillas que el resto. surge de IKEA o de la filosofía de IKEA y de un libro que se llama El manifiesto vikingo, que os recomiendo que lo leáis, que está muy chulo y habla precisamente de todo esto. Es decir, ¿qué hacen otras empresas en otros sectores distintos y cómo los puedo aplicar a mi trabajo? Esa es una de las piezas claves para ir innovando constantemente. ¿Preguntas de aquí? Sí, a ver, tenía una pregunta con respecto al tema de emprender y demás. Un poco lo que, aunque he llegado tarde, a lo mejor me he perdido algo al principio, o sea, me puedes echar la bronca si quieres. No, que va. Que es el tema de lo que he visto, es mucho, lo he visto como algo muy de emprendedor, como una persona única. Entonces, con el tema de muchas veces para emprender necesitas asociarte con alguien o colaborar con alguien y ahí surgen muchos problemas. Entonces, por si hay algún consejo, algún sitio donde podamos ver alguna referencia o algo. Bueno, realmente yo creo que la persona que invente la herramienta para saber si un socio es bueno o no, se hace millonario. A mí, por ejemplo, me han estafado dos socios, con lo cual no soy un buen ejemplo para decir a la gente cómo hacerlo. Al final lo que tienes que hacer es confiar en que la gente tenga la misma ilusión que tú, que trabajen, y luego para los equipos, a lo que a mí sí me ha servido mucho es delimitar muy bien las funciones de cada persona. En la mayoría de las empresas a las que yo me enfrento, cuando yo llego a la empresa, la gente no sabe qué tiene que hacer. Lo hace por inercia, pero cuando tú le dices, no, ponme en un papel las cosas que haces, y empiezan. La cosa principal. Ah, y también hago... Y al final dices, no, pero es que esto me lo ha dicho una compañera tuya que también lo hacía, o un compañero tuyo que también lo hacía. Y al final no están delimitadas las funciones. Yo creo que delimitar funciones y responsabilidades es lo principal. Y luego otra cosa que me enseñó mi socio, el que tengo ahora, el mismo día que firmábamos el contrato de unión de la sociedad, firmamos el contrato de separación de la sociedad. Y yo no entendía muy bien el concepto y me dijo, mira, ahora todo es bueno y ahora estamos dispuestos a dar todo a la otra persona. Cuando estemos a malas y estemos que no nos podemos ni ver, no vamos a querer dar ni los clips. Entonces, lo dejamos firmado a día de hoy, lo que nos parece justo, y luego nos atendemos a ese contrato. Y realmente a nosotros nos ha servido, porque es verdad que, como en todas las empresas, pues se pasan momentos mejores, momentos peores, y cuando tú sabes o te planteas la opción de separarte, al final sabes con qué te separarías. No hay incertidumbre.